¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Armando de la Cruz. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias al maestro Giancarlo que nos hemos unido para poder apoyarles en esta preparación para el examen de nombramiento docente, ¿sí o no, maestros? Toda, toda esta participación por el chat. Vamos a ver unos minutos más que se agregue los maestros, ¿ok? Gracias. 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 Buenas tardes, maestros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Soy el profesor Armando de la Cruz. Es mucho gusto. Perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, se escuchan. Buenas tardes. Hoy, hoy vamos a trabajar un tema muy importante. Un tema que es muy, muy, digamos, constante en todos los exámenes de nombramiento, ¿ya? Un tema fijo, ¿no? Un tema fijo, ¿no? En experiencia, con un capacitador docente cerca de 12 años, 12 años más o menos, preparando a maestros, ¿no? Para los exámenes de nombramiento, de contrato, de ascenso, querido. Hemos notado una tendencia en preguntas y en temas que son repetitivos o en qué tipo de razonamientos más se enfoca en estos exámenes. Entonces, este, hoy vamos a tratar un tema que es fijo. Que siempre ha venido y siempre va a abrir. Que está relacionado al argumento deductivo o inferencial, porque se puede deducir o inferir las respuestas. Pero nosotros, con experiencia, como profesores de argumento lógico-matemático, podemos decir que esto pertenece a un tema preciso. Esto lo vamos a compartir en pantalla. A ver. Hablaremos hoy sobre las estrategias. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? Me comentan en el chat, dicen si todos ya tienen el material. ¿Dónde está la pantalla? Se ve. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde están la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? Se ve, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno. Vamos avanzando. Hoy hablaremos de las tres estrategias muy mencionadas en el examen de nombramiento. Maestros, todos tienen material, ¿no? Me imagino que sí, que lo tengan impreso o que lo tengan ahí de forma virtual para que lo puedan realizar. De todas maneras, las preguntas salen en pantalla y ustedes se pueden guiar de la pregunta. Al final, también, esta clase está siendo grabada para que ustedes luego lo van a, posteriormente lo van a poder revisar y repasar otra vez. Entonces, hoy hablaremos de las estrategias de resolución. Hay muchas estrategias. Una de ellas, hablamos de la estrategia de los gráficos lineales, gráficos circulares o esquemas y cuadros, ¿no? Vamos a ver si vamos avanzando. Hablemos un poco. La estrategia lineal, nos referimos a utilizar un gráfico lineal. Una línea, ¿cierto? Puede ser una línea vertical, horizontal. En este caso, Si los datos fueran horizontales, ¿no? Podemos, ¿en qué momento o en qué circunstancia de los problemas utilizamos el ordenamiento lineal? Esa es la clave, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia utilizaremos el ordenamiento lineal? Cuando usted, hay palabras claves, ¿no? Que nos van a sugerir utilizar este método. Por ejemplo, si hablamos del ordenamiento, este... Cuando escuchamos, encontramos las palabras siguientes. Las palabras izquierda, derecha, ¿no? Esas son palabras que me indican que voy a utilizar un gráfico horizontal. También puede ser el oeste y el este, ¿no? Oeste izquierda, este derecha. O también puede ser diestra y siniestra, ¿correcto? Ahora, es importante aquí ver un detalle, un detalle pequeño para aclarar. Por aclarar, es que si está viendo en pantalla la izquierda... Nosotros estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Y la frase, la palabra izquierda está a nuestra izquierda, a nuestra mano izquierda. Y la derecha está a nuestra derecha, o sea, respecto a nosotros. Aunque en el problema diga respecto a Juan, respecto a Miguel, ¿no? Respecto a los personajes del problema, podríamos hacerlo en función al personaje del problema. Yo recomiendo que utilicemos nuestra ubicación, que es un poco más sencillo, porque nosotros somos quienes resolvemos el ejercicio. ¿Ya? Es recomendable eso. Es una recomendación. Al final, bueno, ustedes maestros deben recorrer la lateralidad, ¿cierto? La posición que tiene la persona con nosotros. Si lo tienen claro, no había problema. Así que vamos avanzando con un ejemplo de esto. También, hablamos también del ordenamiento lineal, del vertical. ¿Cuándo utilizamos el gráfico lineal-vertical? Cuando usted compara longitudes, magnitudes, por ejemplo, alturas, puntajes, ¿no? ¿No? ¿Y cómo lo reconoce? ¿En qué momento lo va a utilizar cuando usted, digamos, hablamos de un edificio, automáticamente es vertical, ¿sí? Si usted desea dibujar el edificio, pero no es necesario, ¿sí? Usted identifica que es vertical. ¿Y en qué momento va a usar esa línea? Cuando usted encuentre las palabras siguientes, las palabras arriba, abajo, mayor, menor. Y, a ver, alguien que se anime a ver, que me diga, a ver, este, que pueda activar su audio y me diga, a ver, otra, otras palabras que también me indiquen una línea vertical. A ver, ¿quién se anima por ahí? A ver, ¿los escucho? O por el chat, de repente me pueden escribir, no, palabras claves que me indican un gráfico lineal vertical. Usted me dice, arriba, abajo. Norte, sur, profesor. Norte, sur. Claro, norte, sur. Norte, arriba, sur, abajo. Ahí está, palabras claves que me indican que es vertical. O sea, bien, pues ya tenemos claro esto. Y, por supuesto, vayamos a un ejemplito. Ejemplito básico. O dice, Miguel y Enrique nacieron al mismo día. Oliver es menor que Enrique. Claudio es menor que Oliver. Pero Gerardo es mayor que Miguel. Por lo tanto, el menor de todos es. Me piden el menor de todos. Entonces, ¿qué tipo de gráfico voy a utilizar? A ver, escríbanme en el chat. ¿Qué tipo de gráfico utilizaré? ¿Vertical o horizontal? ¿Vertical? 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 Claro, porque dice mayor o menos, ¿sí? ¿Vertical? Entonces, ojo. Ya sabemos que es una línea vertical. Ahora, ¿cuántas líneas verticales utilizan? Bueno, lógicamente tiene que ser una. En una sola línea yo puedo ubicar a todos los personajes. Tratar de encajarlos ahí, ¿no? En una sola línea. Pero como estamos empezando, digamos, un ejemplo, vamos a hacerlo por oraciones. Es una recomendación. Acá yo veo cuatro oraciones. La primera oración es la que dice Miguel y Enrique nacieron en el mismo día. Es una oración. Como segunda oración tenemos que Oliver es menor que Enrique. Como tercera oración, Claudio es menor que Oliver. Y cuarta oración, Gerardo mayor que Miguel. Entonces voy a hacer cuatro oraciones. Una oración me dice que Miguel y Enrique nacieron en el mismo día. Entonces voy a asumir que los dos tienen igual edad, ¿no? O sea, en el mismo tamaño, en edad, ¿no? Ni uno ni otro es mayor que Oración. No, Miguel no es mayor que Enrique, ni Enrique es mayor que Miguel. Ahí está. Luego, otra oración nos dice que Claudio es menor que Oliver. Ya. Aquí. Si Claudio es menor que Oliver, ¿a quién le voy a colocar abajo? ¿Quién va abajo? Claudio. Por supuesto. Claudio es menor. Muy bien, maestro. Es correcto. Como Claudio es menor, Claudio va abajo, Oliver va arriba. ¿Cierto? Ahí está. Otra oración nos dice Oliver menor que Enrique. Como Oliver es menor, Oliver abajo, Enrique arriba. Ahí está. Muy bien, ¿sí? Y última oración nos decía Gerardo es mayor que Miguel. Como Gerardo es mayor respecto a Miguel, entonces Gerardo va arriba, Miguel abajo. Bien. Ojo que acá solamente dice mayor o menor. O sea, por ejemplo, entre Claudio y Oliver podría haber otra persona más. Lo mismo ocurre con Oliver y Enrique. Entre ellos podría haber otra persona. Y también con Gerardo y Miguel, podría haber otra persona. No me dice que están inmediatamente, ¿no? O sea, contiguos, adyacentes, conseguidos, ¿no? No me dice esa palabra. A ver, los invito a que en una hojita, un borrador que tengan ahí, me escriban todas las personas en un solo gráfico. A ver si lo pueden hacer. Y ahí voy a preguntar a la sala de un maestro y vamos a ver si tiene la respuesta correcta. La pregunta era, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quién es el menor de todos? Esa es la pregunta. Y así que le invito a que usted abra su hojita, haga su línea y todos estos personajes los encajen. A ver si lo puede hacer. Le voy a una ayudita. Para lograr encajar a los personajes, tiene que buscar los elementos repetidos. Por ejemplo, si acá tienes a Enrique, acá está Enrique también. Pues ya te das cuenta cómo sería la ubicación, ¿no? A ver. Por ejemplo, por acá tengo a Oliver. Y acá también está Oliver. Si ya puedo darme cuenta cómo va quedando, ¿no? Quiere decir que Oliver esté en medio de Enrique y Claudio, ¿no? Y si observo por acá, también veo a Miguel por acá. Y Miguel por acá. Eso me va a ayudar a cómo va a quedar el gráfico, ¿cierto? Bien, entonces les doy un minuto o dos minutos para que mezclen los personajes. Y voy a elegir un maestro al azar del grupo. Y espero que lo sea así. Vamos a ver. Un minutito. Un minutito. Un minutito. ¡Oh! Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿Llegó este a colocar a los personajes? A ver, bueno, sí, voy a ver si está bien. A ver, vamos a ver. ¿Quién sería de arriba hacia abajo? ¿El mayor de todos quién sería? Gerardo. Gerardo, a ver, Gerardo, Gerardo. Correcto, muy bien. ¿Debajo de Gerardo? Estaría Miguel y Enrique. Correcto. Sigue bajando, ¿qué más? Oliver y Claudio. Oliver y Claudio. Y la pregunta es, ¿el mayor de todos? ¿Perdón? El mayor de todos sería? Claudia. Excelente, maestra, muy bien, muy bien. Aplausos a usted, excelente, maestra. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos claro, este es un ejemplo sencillo, una estrategia de hacerlo por oraciones. Pero con la práctica, ¿cómo sería un método rápido? ¿Cómo sería rápido? Bueno, usted hace un gráfico y empieza con una oración. Por ejemplo, la primera, la de acá, ¿no? Como número uno, oración. Profe, ¿cómo lo ha deducido a ese concepto? ¿Cómo? Ah, ya, porque usted busca el enlace, mira, a ver. Por eso digo. Buscamos los conectores, las personas que se repiten. Por ejemplo, tenía aquí, bueno, si tengo a Enrique, busco una oración que hable de Enrique. ¿Sí o no? Y acá tengo a Enrique. Entonces, ahí me doy cuenta que debajo de Enrique y Miguel está Oliver. Y acá lo tenemos, Enrique y Oliver. ¿Correcto? Ahora busco a alguien que hable de Miguel o de Oliver, ¿no? En el gráfico. Y tenemos, por ejemplo, aquí, este personaje Oliver. Veo que acá está. Entonces, me doy cuenta que Oliver se encuentra en medio de Enrique y Claudio. ¿Cierto? Y acá lo tiene, ¿no? Oliver está en medio de Enrique y Claudio. ¿Sí o no? Y si usted sigue mirando los conectores, se da cuenta que acá está Miguel. Ahí está. Entonces, arriba de Miguel está Gerardo. Acá está. Arriba de Miguel está Gerardo. Y Gerardo está arriba de Miguel y Enrique, porque Miguel y Enrique están acá. ¿No? Esta sería una estrategia. Por eso digo, si recién estamos recordando el tema, maestros, depende de maestros que recién conocen el tema, que se están practicando, entonces una recomendación es hacerlo por raciones. Y aquí hay maestros que ya conocen el tema y cómo lo quieren hacer rápido. Es así, ¿no? Elige una oración, busca una oración que hable de Miguel o de Enrique. Por ejemplo, puede ser esta de aquí. Esta puede ser la oración 2, porque tiene el conector Miguel. La oración 3 puede ser esta, porque habla de Enrique y ahí lo conecta. Y la oración 4 podría ser esta de acá, donde tiene a Oliver como conector. Y así lo juntaría. Esa es una estrategia, ¿no? Ya es la práctica donde el maestro ya empieza a definir cómo lo puede hacer más rápido o lento. Muy bien. Pasamos al siguiente. A ver. También hablaremos del tipo de ordenamiento circular. Un tipo de ordenamiento importante. El ordenamiento circular. ¿Cuándo utilizaremos esto? Cuando las personas, los sujetos, los individuos del problema. Un día, un día. 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 Gracias. Gracias. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las personas, los sujetos del problema, todos miran hacia el centro de la mesa, hacia el centro. Ese es el detalle. Acá hay un detalle que vamos a aclarar. Un punto importante. Voy a colocar a la persona A. La persona A. Bueno, mejor vamos a ponerlo aquí. Esta persona lo pone persona X. Ya está. Persona X. Ya está. ¿No? Y la persona X, azul, a sus costados tenemos a la persona. Se encuentra entre la persona A, la persona B, ¿no? La persona C, persona D. Ya. Pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Quién se encuentra a la izquierda de X? A ver, escríbanme en el chat. En el chat. Quiero en el chat. Esta vez quiero en el chat. Vamos. ¿Quién se sienta a la izquierda de la persona X? A ver si lo llegan a distinguir. Es importante para poder aclarar unos detalles. Quiero que me escriban, maestros. Escríbanme, por favor. Quiero que me escriban. Quiero que me escriban. ¿Quién se encuentra sentado a la izquierda de la persona X? Y vamos a ver quién es el chat. La B. En el chat, maestro, para poder distinguir que están participando. La B. Ahorita les he pedido en el chat. Vamos. ¿Quién se sienta a la izquierda de la persona X? Una cosita antes de responder. ¿La posición es mi posición o la posición de la imagen que está allí? Ahí está. De eso, por eso. Primero quiero la respuesta para luego retroalimentar y decir cuál es la posición que están tomando ustedes y cuál es la recomendación. Vamos, escriba usted la que usted supone, la que usted cree que es correcta. No, acá no vamos a juzgar si está bien o mal, sino queremos, digamos, recabar información de ustedes, a ver cómo lo están tomando ustedes y ahí vamos a la respuesta. Vamos, usted ponga la que usted considera. Gracias. Ahí está. Muy bien. Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta del maestro. Justo la pregunta que íbamos a hacer. ¿Qué gran mayoría seguro se ha hecho? Ya respondí. A ver, me han puesto la persona A y la gran mayoría me ha puesto la persona B. Acá está. Dice por aquí en el chat, me dicen, es mi posición, si es la posición de la imagen, la B. Ah, interesante. A ver, hace un momento habíamos hablado, hace un momento habíamos hablado, a ver, aquí, aquí, en el ordenamiento lineal, acá vamos a ver. Aquí, en el ordenamiento lineal, estamos trabajando nuestra izquierda y nuestra derecha, ¿sí? Por más que en el problema diga a la izquierda de Juan, o sea, si acá yo tenía a Juan, por ejemplo, y decía a la izquierda de Juan, entonces aquí usted llega al conflicto, dice, profesor, si Juan me está mirando, entonces la izquierda sería para este lado, porque Juan me está observando. Pero si Juan no me observa y me da la espalda, la izquierda sería a este lado. ¿Cuál debo tomar? Esa es la pregunta que se hace. Entonces, yo recomiendo siempre que mejor, para que no se haga problemas, usted considera su ubicación, o sea, la izquierda del individuo, el individuo del problema, es mi izquierda. Y la derecha del individuo es mi derecha, porque yo soy el que resuelve el problema. Eso es cuando es horizontal. Pero, en el circular, aquí sí o sí, usted tiene que considerar la posición de la persona, ya no de la de nosotros. ¿Cierto? Ahí está la respuesta. Es respecto a la posición de la imagen, del individuo del problema, ya no de nosotros. O sea, la persona, por ejemplo, la persona C, que ve en pantalla, ella está prácticamente sentada como nosotros, ¿sí? Su derecha es mi derecha, y su izquierda es mi izquierda. Pero, sin embargo, la persona X, que era la pregunta que les hice, está en otra posición, ¿no? Está prácticamente al frente. Entonces, su izquierda es esta de acá. Esta es su izquierda. Sigan. ¿Correcto? Esta es su izquierda de la persona X, que para nosotros es nuestra derecha. Vamos, entonces, en este tipo de problemas... ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos del momento circular, considera la posición de la persona. Listo. Ya está aclarado. Ahora sí, bueno, otros casos que pueden ocurrir, por ejemplo, si los personajes están alrededor de una yunza, alrededor de una fogata, o los niños están jugando a la ronda. Pero son casos, ¿no? O circunstancias en los que los individuos están formando una figura cerrada. Pero sí está claro que casi siempre en los exámenes, los personajes están alrededor de una mesa cerrada. Una mesa circular, ¿no? Entonces, lo clásico está pasando. Ya. Bien, entonces, seguimos avanzando. Muy bien. Vamos a un ejemplo. A ver. Seis amigos, A, B, C, D, E y F, se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos, distribuidos simétricamente. Se sabe que A se sienta junto a la derecha de B y frente a C. D no se sienta junto a B. E no se sienta junto a C. Entre quienes se sienta F, es la pregunta. A ver, aquí hay tres oraciones, pero no voy a hacer tres gráficos, solamente con uno basta. El detalle sería por dónde empiezo, ¿no? A ver, a ver, intenta lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo haría este gráfico circular? ¿Cómo haría este gráfico circular? A ver. Se sienta. ¿Por qué le pensamos entonces sería? A ver, ¿cuál dato me conviene? El primer dato dice A se sienta junto y la derecha de B diferente a C. El segundo dato dice D no se sienta junto a B. Y el tercer dato, E, no se sienta junto a C. Los dos últimos datos no me están ayudando mucho. ¿No? El primer dato es el más importante. Entonces, aquí usted tiene que identificar cuál es el dato más conveniente. ¿Cuál dato me conviene? O sea, ¿por cuál dato debo empezar? ¿No? Esa es la clave. ¿Por qué dato voy a empezar? Entonces, aquí me conviene el primer dato. A ver, A se sienta junto y a la derecha de B. ¿Cómo sería? A ver, si yo tengo B aquí, ¿dónde pongo A? A ver, lo pongo, voy a poner acá X. Y y C. A ver, pregunto. A se sienta junto y a la derecha de B. ¿Dónde debería estar sentado A? ¿En el punto X, en el punto Y o en el punto Y? ¿Qué le dicen ustedes? En el Z. En el Z. Vamos, echéme aquí, porque yo sé que hay metros que también quieren activar sodio. Y para que no se daigna en transferencia. A ver, escríame en el chat. Vamos, escríame en el chat. En el A. Dígame. En el X. A se sienta junto y a la derecha de B. Ya tenemos a B sentado. Falta colocar A. Entonces, A debería estar en el punto Z, en el punto X o en el punto Y. A ver, a ver. Piénselo bien. Póngase en el lugar de uno de ellos y va a encontrar la ubicación. Es importante que usted reconoca esto. Si no, vamos, eh, si no nos tenemos que seguir, este, esto tiene que quedar claro. Dígame. Póngase en el punto Z, punto X, el punto, ¿no? Me han puesto, incluso, o sea, te puedo notar entonces que aún tenemos, digamos, este, falta de seguridad, ¿no? Y no importa, maestro. Es que hay un consejo, ¿no? Está bien, aquí quiero que me escriban, que me escriban, está bien o está mal, no importa. Lo que quiero es, digamos, ya una, una, con esto estoy sacando una, una, estoy induciendo, estoy observando cómo está el grupo, ¿no? ¿Cómo es este grupo? Hay que reposar bastante, que falta, a ver. Vi por ahí que un maestro estaba levantando la mano, no recuerdo, no recuerdo el nombre, creo que era Ángel, Ángel de Castillo, me parece que era, ¿no? Está por ahí Ángel, maestro Ángel. Bien, bueno, entonces, el punto, a ver, si el problema dijera, ¿no?, o mencionara la palabra, eh, acá está mi resaltador, muy bien, que A se sienta, A se sienta a la derecha de B, entonces A debería estar a la derecha de B. Entonces, B, su derecha es para este lado, ¿sí, A? Este es su derecha. Entonces, A podría sentarse en el punto Y o en el punto X, porque esa es la derecha, ¿correcto? El punto Z es la izquierda, por eso caso, la izquierda. Así que está claro que debe estar en el X o en el Y, porque esa es la derecha. Pero, profesor, disculpe, estamos tomando la posición de nosotros, ahorita. No, 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 no. Bueno, B está sentado casi en la posición de nosotros, ¿sí? Claro. ¿No? Imagina que usted es la persona de B, entonces, su derecha de B es nuestra derecha, coincide, ojo. Sí, está bien. Todavía no termino de explicar. Si la palabra hubiera sido A se sienta junto y a la derecha de B, nada más, ojo, si fuera solamente esta frase, A, a la derecha de B, entonces A podría haber estado sentado aquí, está a la derecha, o aquí, porque esos dos lugares son la derecha de B. Pero, 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 el problema dice junto, junto, ¿qué significa eso? Que además de estar a la derecha, está junto a B, o sea, es el que está más pegadito, que está adyacente, contigo, ¿estamos? ¿Ya? Ahí iría. Esa palabra cuarta, junto, ¿ya? Pero puede ocurrir, eh, ¿no? Ahí está A. Pero puede ocurrir este, bueno, vamos a terminarlo y voy a hacer una calzada, algo más, algo más que quiero aclarar, que ha pasado un examen. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? A se sienta junto y a la derecha de B, y frente a C, o sea, A también se sienta frente a C. Entonces, A, o sea, acá tenemos A, al frente está C, ¿no? O diametralmente opuesto, también se dice, ¿correcto? Ya está. Sí, bueno, ahí está, tenemos a B, y A se sienta junto a la derecha de B, respecto a B. Y A está frente a C, ya está. Ahora colocamos, ¿cuál de los datos me conviene? Me conviene el tercer dato. Porque el tercer dato dice que E no se sienta junto a C. E no se sienta junto a C, entonces E no puede estar aquí, porque estaría junto a C. Tampoco puede estar aquí, porque estaría junto a C. Entonces, quiere decir que E tiene que estar aquí. Aquí, lejos de sección. Y el segundo dato nos dice, D no se sienta junto a B. Entonces, D no puede estar acá, porque estaría junto a B. Quiere decir que D está arriba. Y listo, completando las personas del problema, en ese asiento vacío va F. Y ya está. Ahora sí tengo A, B, C, D y F, completo. La pregunta es, ¿entre quiénes se sienta F? ¿Cuál es la respuesta? Entre quiénes. O sea, en medio de quiénes. O adyacente a quiénes, ¿no? Son palabras claves. Ojo, escúcheme bien, o anótelo. Cuando dice, ¿entre quiénes se sienta F? O adyacente a quiénes se sienta F, ¿no? O en medio de quiénes se sienta F. ¿Cierto? Entonces, ¿o al lado de quiénes se sienta? Entre B y C. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado del ordenamiento circular. Excelente. Profe, una consulta. ¿Por qué usted puso la B allí? O sea, en esa posición. ¿Yo pudiera haber puesto la B en otra posición? En otra posición. Claro, claro. ¿Cuál es el...? Lo puse ahí, ¿no? ¿Por qué lo pongo aquí? ¿O aquí? Que para ubicar su derecha y su izquierda es igual a la mía. ¿No? O sale en nosotros. Y por eso nos conviene. Es más ventajoso. Porque lo puede pasar acá arriba. Y también sale más. Mire, por ejemplo, lo voy a poner arriba. ¿Ya? Pero la idea es no confundirme. Digamos que lo pongo aquí. Entonces, A tiene que estar junto y a su izquierda. No, a su derecha. Entonces digo a su derecha, a su derecha, a su derecha. Ojo, aquí. No, no, no. Esa es mi derecha. No, no. Aquí. ¿Sí o no? Porque está junto y a su derecha. ¿Cierto? Esa es su derecha de B. Y frente a C. ¿Está? Luego, E no se sentaba junto a C. Estaba por aquí. Y luego D no estaba junto a B. Acá estaba D. Y acá iba F. La pregunta es, ¿entre quién necesita F? Entre B y C. Está lo mismo. ¿Correcto? O sea, el problema, usted le va a salir en la misma posición los personajes, pero girado. ¿En sentido horario o antirrario o antirrario? Sí me entienden, ¿no? Como las agujas del reloj. ¿En sentido horario o antirrario? Pero si le sale todo invertido como una cara de moneda, o sea, digamos, si esta es la cara de usted y le sale en modo sello, no sé si me entiende, como una cara de la moneda invertido, quiere decir que sí lo ha colocado mal toda la información. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces le puede salir. Profesor, una pregunta. Después, personajes girados en sentido horario o antirrario, pero le llega y le llega a coincidir. Todo le da la nueva respuesta. Entonces, yo creo que me es muy ventajoso colocar el personaje inicial en función, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque su derecha y su izquierda es justo la mía, ¿no? La de nosotros. Entonces, es más rápido ubicarlo. Por eso, ¿no? Pero si usted lo puede colocar arriba, a la izquierda, igual le va a hacer. Ya, pregunta. ¿Me dijo maestra? La escucha. Una consulta, profesor. ¿Cuándo nosotros tomamos, en este caso estamos tomando en cuenta la derecha, o sea, la posición de nosotros? Y cuando es imagen... Estamos tomando la posición de las personas. En el circular, usted tiene que tomar la posición de las personas. De todas las personas, de ella, del sujeto. De nosotros no. Sí, sí, sí. Claro, de acuerdo. De acuerdo, el ordenamiento circular dice que sí es, es decir, de la imagen, la posición de la imagen se tiene que tomar sí o sí, es la regla general. Claro, en la circular, conclusión, en el ordenamiento circular, sí o sí, usted coloca a su derecha e izquierda de las personas, de los sujetos del problema, de la imagen, no de nosotros. Claro, en este caso, bueno, yo estaba entendiendo el anterior, mostró esto en imagen a una persona, en este caso no veo personas en imagen, a eso no iba, ¿no? No, pero sí, acá nos dice, seis amigos, se entiende que son cada uno una ubicación. Gracias. 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 Bien, perdón, listo. Ahora, algo más que indicar, que les iba a decir allá. Si el problema hubiera, digamos, la pregunta hubiera sido, ¿quién? En las claves, ¿no? ¿Quién se sienta a la derecha de B? Digamos, una de las claves. Y tenía la clave A, digamos, a la persona A, ¿no? La clave B a la persona E, digamos, ¿no? Suponiendo. Porque ya que en nuestro examen de nombramiento solamente vienen tres claves. Digamos que la pregunta hubiera sido, ¿quién se sienta a la derecha de B? Nada más. ¿Quién se sienta a la derecha de B? ¿Cuál sería su respuesta? La derecha de B. La derecha de B. A. 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 Claro, entonces, ojo, pero si me dicen solamente a la derecha, puede ser la persona A y puede ser la persona B. Cualquiera de los dos puede ser la clave. Correcto, maestra Karina Medina. Las dos están a la derecha. Ahí es. Pero, ¿cuál debo marcar, profesor? Por sentido común, el más cercano. O sea, la persona B. ¿Correcto? Ya. Puede pasar el examen. Le ponen las dos claves. Pero ahí ambos están a la derecha. ¿Quién de los dos? Por sentido común, usted marca el más cercano. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, pasamos a la pregunta. Ahora sí, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios. Vamos al ejercicio número uno. Ahí está. Ejercicio número uno. A ver, veamos, hay que leer bien. Vamos a hacer ejercicio número uno. Dice, seis amigos, Alberto, Beatriz, Carmen, Diego, Elena y Miguel se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos y hasta. Pregunta interesante, muy parecida a la pregunta de nombramiento 2018. Dice, los tres hombres se sientan juntos. Beatriz se sienta junto y la derecha de Diego. Carmen se sienta frente a Miguel. ¿Quién se sienta junto a Elena? Es la pregunta. A ver, aquí tenemos un gráfico circular. Y así, ¿no? A ver, si me dicen que los tres hombres se sientan juntos, entonces quiere decir que las tres mujeres también están juntas. Ahora, ¿por dónde empiezo? Va a depender por dónde quiera empezar. ¿Por cuál nos conviene? El primer dato no me ayuda mucho. Por Diego, yo creo. Dice, Beatriz se sienta junto a la derecha de Diego. Me parece que el segundo dato me conviene, ¿no? Entonces dice, Beatriz se sienta junto a la derecha de Diego. Ahí está, ahí tenemos a Diego. ¿Dónde coloca Beatriz? A ver, junto y a la derecha de Diego. Lo coloco en el punto A o en el punto B. Avísame, avísame. En el punto B. ¿Perdón, Sería? B. Ya he tenido clara la explicación del ejemplo. Yo pienso que ahora sí, la respuesta debe ser clarísima. B. 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 En el punto B, ¿cierto? En el punto B. Acá me se sienta frente a Miguel. Acá puede ser Miguel. Acá puede ser Carmen. Los hombres se sientan juntos, Beatriz. Claro, porque lo dice junto y a la derecha. La Beatriz está en el punto B, ¿cierto? Beatriz, lo borramos aquí para nuevo Beatriz. Ahí está. Listo. Ahora, sabiendo que Diego se sienta en este lado, los tres hombres están juntos. Por lo tanto, acá hay un hombre y acá hay un hombre. ¿Sí o no? Miguel y Alberto. Miguel y Alberto. Y las mujeres están por acá. ¿Cierto? ¿Se nota el amarillo? No sé si se nota. Acá están las mujeres, por este lado. Sí. Mujeres, mujeres. Ya. Ahora, buscamos el dato que nos dice... Carmen. Carmen se sienta frente a Miguel. Ese dato me conviene. Miguel sería al lado de Diego y... Y Carmen al lado de Beatriz. Claro, muy bien, porque tengo que buscar dos asientos que estén frente a frente, ¿no? Y no puede ser acá, o sea, no puede ser este lugar, Miguel, no puede ser Miguel ahí, porque al frente estaría a Beatriz. Por este lado no puede estar Carmen, porque al frente estaría a Diego. Por lo tanto, los únicos dos asientos libres que están frente a frente son estos dos. Miguel y Carmen. Claro, entonces Miguel está abajo, al lado de Diego, y Carmen está arriba, al lado de Beatriz. Por lo tanto, Alberto va en el otro lugar, al lado de Miguel, porque son los tres hombres. Y acá arriba estaría el niño, ¿no? Porque las tres mujeres están juntos. Entonces, rápidamente se atipa. Completado. Falta información. Falta información, porque no, porque puede ser Alberto y puede ser Carmen. Pero dice, ¿quién? Así es, varón, Alberto, pues. ¿Quién se sienta junto a Elena? No, pero está bien, ¿quién? No, no. Estamos completándole ella con todo, entonces sería, ¿quién se sienta junto a Elena? Porque dicen que los tres hombres se sientan juntos. No pueden estar en otro lado. ¿Quién se sienta junto a Elena? Claro. ¿Carmen? Carmen y Alberto. Alberto. ¿Cómo voy a diferenciar? Ya. ¿Cuál marcaría? ¿Cuál de los dos está en la clave? Alberto. Alberto. ¿Por qué? La D. Los dos están en la clave. Ya, los dos están en la clave. Los dos no están. Tienen que marcar el que está. Claro. Ajá. Por eso la vi en la clave hace un momento. Si pasara eso, busca el marcar. En este caso no va a pasar. Hemos puesto acá falta de información, digamos, para generar este conflicto en usted, el maestro, para que lo piense un poquito. Pero lo que pasa es que tiene que marcar en este caso es Alberto. Alberto es una clave. Alberto no va a salir. Y algo para aclarar más, o sea, un tip no es que va a pasar en los exámenes, y eso ya lo tengo claro. En ningún examen va a ocurrir este caso. En el que aparezca falta de información o la clave NA. Eso no hay, ¿no? En los exámenes no hay. ¿No? Bueno, preocúpese que va a pasar esto, pero, ¿no? De que aparezcan los dos a la vez. Solamente cuando habla de la derecha e izquierda, como en el ejemplo anterior que les dije. Pero en este caso, o sea, en los exámenes, no va a encontrar ninguna clave que le diga falta de información o NA, ¿no? Esos detalles no, ¿no? En este caso la clave es Alberto, porque puede ser Carmen o Alberto, pero Carmen no está en la clave, así que sería Alberto. Faltería de información. También puede venir una respuesta, digamos, que vaya junto, ¿no? De repente Alberto y Carmen, ¿no? O Alberto y Miguel, porque ha habido casos que también, o sea, han puesto dos nombres. Es justo un problema que vamos a mencionar antes de pedirle una pregunta de examen, en el cual la clave disminuye. O sea, cada vez son menos claves, pero digamos que todas las preguntas o todas las claves tienen casi la misma posibilidad de ser la respuesta. Solo hay un detalle mínimo que los diferencia, que es lo que vamos a ver ahorita. En este caso, bueno, sí se ha podido distinguir que la clave es Alberto, ¿no? Se ha podido encontrar, pero sí puede haber casos, que lo voy a colocar, no se preocupe el examen, en el que parece que todos fueran, todos fueran la respuesta, ¿no? En el caso de mismo, digamos, posibilidad de ser la respuesta, ¿no? Bueno, ahorita la vamos a ver en un momento. Vamos a ir avanzando. Conforme avanzamos, ya va a empezar, digamos, a redondear la idea de esto que... Seguimos. A ver, la pregunta número dos. Esta vez es un ordenamiento vertical. Ana es más alta que Carmela, Benito es más bajo que Daniel, y Enrique y Daniel son más bajos que Carmela. Tenemos entonces un gráfico vertical, ¿no? Un gráfico vertical. Otra pregunta para pensar. Muy parecido a los exámenes, ¿no? Acá, creo que se concentre bien, ¿no? A ver, vamos a colocar. Tenemos el alto y bajo. Ya está. Gráfico vertical. Como dice, Ana es más alta que Carmela. Entonces, Ana arriba, Carmela abajo, ¿cierto? Estamos bien. Ahora, tenemos que Enrique y Daniel son más bajos que Carmela, ¿no? El tercer dato nos dice Enrique y Daniel son más bajos que Daniel. Entonces, Enrique y Daniel tienen que ir debajo de Carmela. Enrique y Daniel. ¿No? Enrique y Daniel. Pero teniendo en cuenta que ellos son más bajos que Carmela, pero no me especifican entre ellos dos quién es mayor que quién, ¿sí o no? No me están diciendo que si Daniel es mayor que Enrique o Enrique es mayor que Daniel. Pero el tercer dato me menciona que Benito es más bajo que Daniel. Sabiendo que estas informaciones podrían variar, ¿no? Por ejemplo, Enrique y Daniel puede variar. Incluso Benito también puede cambiar de posición. Entonces, ¿cuál clave cree usted que es la correcta? Escríbeme el chat. Lea bien las claves. La A me dice el más bajo es Benito. La B me dice Carmela, ¿no es más alta que Benito? Bueno, a ver, lea bien las claves y dígame cuál cree usted que es la correcta. Lo más bajo es Benito. Esta es una pregunta tipo examen. ¿A qué me refiero? Es una pregunta muy similar a lo que está viniendo último, ¿no? Ya no viene tan sencillo. Ahora viene con menos claves, pero todas las claves o la gran mayoría de claves tienen la misma posibilidad de hacer la respuesta. Quiero ver cuál es su respuesta. O se ve bien, ¿eh? Vamos a ver si es cierta. Ana es más alta que Carmela. Benito es más bajo que Daniel. Ana es más alta que Carmela. Con el micrófono. Benito es más bajo. A ver, estoy viendo que está marcando la clave la A. Y veo por ahí la clave la C. A ver. Si usted está marcando la A, quiere decir que usted está... Ya no sé, solamente el gráfico está en pantalla. ¿No? La A puede ser. Y la C... También, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los dos debo marcar? La A dice que el más bajo es Benito. Y la C dice que Enrique es más bajo que Ana. Porque la B nos dice, Carmela no es más alta que Benito. Y eso es falso. Porque si usted observa, Carmela sí es más alta que Benito. Y es más, ahorita vamos a ver unos detalles. Bueno, la clave, tengo que decirles, maestros, no es la A. Es la C. ¿Por qué? A ver, hay un maestro por ahí que quiere activar su audio, que ha marcado la letra C. A ver. A ver, Patricia Morante. A ver, maestra. Quiere decirnos por qué ha marcado usted la C. A ver, a ver, o de los que han marcado la clave, la C. A ver, escucho, maestra, maestra. A ver, yo he puesto la C. A ver, una maestra, la estoy escuchando, la voz de una maestra, ¿no? Dígame, maestra. ¿Por qué dice C la letra C? Que la C es correcto porque eso guarda coherencia también. Porque dice Enrique es más bajo que Ana. Según me observando el gráfico, con la ayuda del gráfico, entiendo eso que tiene un sentido. Pero el A también parece correcto, ¿no? Pero también Daniel puede ser más bajo, el más bajo en relación a los tres anteriores. Entonces ahí hay duda, ¿no? Claro. Mejor cuando hay duda, ahí si hay duda, mejor. Existen dos gráficos más que no le he puesto. ¿Por qué? Hay dos gráficos más. Lo que tenemos claro es Ana, Carmela y luego. Habíamos dicho que entre Enrique y Daniel pueden cambiar de lugar porque los dos son más bajos que Carmela. O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, Daniel, Enrique, Benito, ¿no? Por ejemplo, ahí. Y cumple, ¿este gráfico cumple? Cumple las condiciones. A ver, Ana más alto que Carmela, sí cumple. Benito es más bajo que Daniel, también cumple. Y Enrique y Daniel son más bajo que Carmela, también cumple. En este segundo gráfico también se cumple la clave A. Pero puede haber una tercera posibilidad. ¿Cuál es? Ana. Carmela, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? A ver, la tercera posibilidad nos da que Benito no es el último. Benito puede estar aquí. Porque Benito es más bajo que Daniel. Ahí está. ¿Cumple o no cumple las condiciones? Sí cumple. Tenemos Ana, más alta que Carmela. Benito más bajo que Daniel. Sí, acá está Benito. Y está bajo Daniel. ¿Y Enrique y Daniel son bajos que Carmela? Sí, acá está Daniel, acá está Enrique. Y son bajos que Carmela. ¿Ve? Porque entre Enrique y Daniel no se especifica quién es mayor que otro. Entonces, eso me da opciones a mover a Enrique y Daniel. Sí o no. Ahí está el detalle, ¿no? Bien, entonces... Pero también podría ser Daniel el más bajo, porque dice Enrique y Daniel son más bajos que Carmela. Claro, y incluso no me dice si los dos son de igual tamaño, incluso, ¿no? Sino que como no está Daniel en las alternativas, entonces por descarte se enmarca a Enrique, es más bajo que Ana, ¿no? Entonces, en todos los gráficos que hemos hecho, se puede notar que Enrique sí es más bajo que Ana. En el primer gráfico, en el segundo gráfico también, en el gráfico, digamos, propuesto, se ve que Enrique es más bajo que Ana. Y por eso la clave totalmente correcta es la clave de la ACI. Eso está pasando en los exámenes de ahora, maestros. Ahora, las preguntas... Son buenas preguntas, son tres claves, mejor dicho. Pero las tres tienen casi la misma probabilidad de ese lado. Y eso confunde al maestro, porque el maestro lo primero que hace es marcar la primera que encuentra, ¿sí o no? Usted leyó la A y la A es correcta, la marcó. No revisó las anteriores. No revisó las otras dos. Se da cuenta. Entonces, para usted que marque una clave, tiene que estar totalmente seguro. Y cuando se da cuenta, el segundo gráfico... El cartón. El cartón, le escucho, dígame. Profesor, es que, bueno, entre Enrique y Daniel, ahí no especifican, como dice, quién va, quién es el más alto o quién es el más bajo. Entonces, por consecuencia, a ellos dos y Benito se descartarían, ¿no? Porque no tienen una posición fija. O sea, ese es un... Ellos van a estar rotándose porque están debajo. Pero tienen claro que Benito tiene que estar siempre debajo de Daniel. Los Enrique y Daniel son los que van a variar. Eso es lo que está pasando en los exámenes. Ya no es que todos los personajes se encajan. Como el ejemplo que les di en el inicio. ¿Se acuerdan del ejemplo? Donde todos los personajes se encajan bonito. No, ahora no. Ahora le dan menos datos. Incluso le dan dos datos nada más. Y los personajes no están totalmente asegurados en el gráfico. Entonces... ¿Y cuál es el secreto para responder entonces eso? Hacer esos gráficos. No, claro. Bueno, a ver, le explico. Una de las formas sería hacer varios gráficos. Dos, tres, cuatro más. Pero lo mejor es que usted coloque una flechita. Por ejemplo, yo puedo haber colocado ahí nomás unos detalles. Colocaba, por ejemplo, aquí. Seleccionaba a Enrique, ¿no? Usted que está en su hoja, en su examen. Agra su lápiz y le coloca una nuevecita. O una doble flecha indicando que ellos cambian. Y suficiente. Entonces ya tiene... O sea, al momento de responder. Usted sabe que Enrique y Daniel van a variar. Que Benito también cambian. Usted le pone una flecha, un indicador, una bolita, una nuevecita. Usted le pone algo para que se reconozca. A ver, le voy a poner uno de examen. ¿Le parece? O seguimos. A ver, dígame. ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, dígame. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Otro, otro. Similar. Tiene que dar el antídoto, profe. Ya. Le voy a poner uno más que también lo va a torturar. Pero es que estamos haciendo tipo examen, maestro. Tipo examen. Vamos con la tres. A ver. Si le ha quedado bien, vamos con la tercera. Con la tercera no tiene que equivocarse, sino vamos a tener que hacer más ejercicios. Vamos a tener que dejar tareita. A ver, vamos con el problema tres. Ya. Otro problema tipo examen. Solo dos enunciados. Tres nomás. Teresa mayor que Susana. Si usted desea hacer tres gráficos. Silvia menor que Julie. Pero yo le recomiendo que haga uno solo. Susana es menor que Silvia. Listo. Tres oraciones, tres gráficos, ¿cierto? Pero lo voy a hacer en uno solo. ¿Cómo se hacía en uno solo? ¿Se acuerda? Elige una oración. Y luego busca otro que hable de ella. Así que, veamos. Por ejemplo, uso la oración que dice Silvia es menor que Julie. Ahí está. Ahora busco una oración que hable de Silvia o de Julie. Que es la tercera oración. ¿Sí o no? Susana es menor que Silvia. Ahí está. A ver. Viene la pregunta del millón. Teresa es mayor que Susana. A ver. Térmínalo y marca su clave. Listo. Te doy tres minutos. Póngame en el gráfico a Teresa y marque su clave. Me dice en el chat cuál es su clave. ¿Ya? Vamos, la maestra. No se equivoque. No importa si se equivoca. Está bien que se equivoque aquí, pero quiero que lo entiendan. No sé qué. De brazos cruzados. Escríbeme en el chat. Ya tengo cerca de 40 profesores. Quiero que me escriben en el chat. Este. ¿No? Su clave. ¿Ya? Y no me voy a colocar la clave E. No se puede. Nada. Vamos. Sí, también puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esto es Teresa. Puede ser. También puede ser. Vamos a ver. Marca, marca su respuesta. Sí. 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 Sería una que yo enlique. Susana es menor. ¿Qué significa? Teresa es mayor que Susana. Teresa. Pablo. Teresa es mayor que Susana. Este es mayor que Susana. El Audio. Sí. Sí. A ver, ¿cuál será su clave? ¿No? Acá puede ser la A, la B, la C o la D ¿No? La E A ver, intento de repente, puede ser la E, puede ser la D Sobre todo quiero ver ¿Dónde va a colocar usted A Teresa? Entonces solamente vea la pregunta Entre Susana y Silvia Entre Susana y Silvia Podría entrar Teresa, ¿no? A ver, preguntamos caballero Está con ganas de participar Mire, voy a colocar Aquí a Teresa, ¿está bien? ¿Puede ser o no puede ser? Me dice que es mayor Si yo le pongo ahí ¿Qué clave marcaría? Que la mayor es Yul Pero no sé Puede ser en otra parte, sí Puede ser en otro lugar, claro que sí Puede ser en otra parte, profesor, pero Ahí solamente dice que Teresa es No cambié Acá solamente me dice que Teresa es mayor Que Susana No me dice que es menor que Silvia Así que La puedo colocar a Teresa aquí También la puedo colocar a Teresa Y Teresa sigue siendo mayor que Susana Pero tampoco me dice que sea mayor que Yuli Puede estar ahí Y podría estar acá Aquí a Teresa ¿Podría estar Teresa ahí? Porque no me da esa información Y podría suponer Pero en la matemática no se puede suponer, ¿no? Pero es de acuerdo, profesor Pues a lo que se está viendo Porque dice Teresa es mayor que Susana Silvia es menor que Yuli Y le hemos puesto a Silvia abajo Y a Yuli abajo Ahí arriba, ¿no? Dice Susana es menor que Silvia Entonces le hemos bajado a Susana Abajo de Silvia Entonces, ¿quién nos quedaría que es la mayor? Es Teresa Entonces iría arriba Teresa Y sería la A Puede ir en Realmente La ubicación de Teresa No se puede hacer Entonces, también pregunto Algún dato que lo tienen que agregar Anótelo Y grave eso No siempre las personas Van a encajar todas En el gráfico Si hablamos de un gráfico lineal O de un gráfico O sea, lineal Ya sea vertical o horizontal No siempre todas las personas Se ubica En el gráfico No siempre todas Y en ese caso La respuesta Siempre todas La que tengo a la mano Que Teresa Es Susana Nada más Así que Teresa puede estar Debajo de Silvia Debajo de Yuli O arriba de todos Falta de información Si la pregunta hubiera sido ¿Quién es el menor? Ya Al ojo usted marcaba Susana como la menor ¿Sí? Ya Entonces yo hubiera cambiado la pregunta Y hubiera puesto ¿Quién es el menor? Susana Pero ¿y la mayor? Ah, no Ahí sí está complicado Porque falta información De cómo determinar a Teresa Ya Entonces Algo más que aprendí Es que no se acostumbre Que todos los personajes Encajan en el gráfico Puede haber gráficos Figuras En las que los personajes Tienen que cambiar de lugar O incluso No se pueden Llegar a ubicar ¿Ya? Ahora lo voy a ver Vamos a colocar un ejemplo Otra vez Seguimos ¿Qué tal? ¿Va a seguir? Pero profe Usted dijo que no vienen Ese tipo de preguntas Ah, sí, claro Sí, sí, sí Claro Le dije que se concentre En el ejercicio Y quería que lo haga Pero también lo vuelvo a decir ¿No? En el examen O sea ¿Cómo quiero explicarla? A ver, a ver De que pase la situación De que los personajes No se ubiquen Eso sí viene Pero que en la clave Aparezca N.A. O no se puede terminar O no sale O no existe O no me sale Eso ya no aparece ¿Me entiendes? Creo que sí me entiendo Lo que estoy diciendo O sea Que en la clave Aparezca la frase No sale No me No entendí O no se puede terminar O no existe Esos tipos de claves No hay Pero lo que sí Ocurre en el examen Es que los personajes O los individuos De problema No llegan a ubicarse Siempre En un determinado lugar O sea Hay personajes En los que ya no se pueden ubicar Porque ahora están reduciendo La cantidad de información A ver Para que me crean Le voy a colocar un ejemplo En ese caso ¿Qué marco? Acá lo voy a poner Mira Para que me crean Vamos a este ejercicio Ya Vamos a saltearnos A un ejemplo Que no está en el material Pero este ¿Cuál es la respuesta? O sea No se puede terminar No se puede terminar En este ejercicio La clave es No se puede terminar En este ejercicio En este ejercicio Ya mire Para que me entienda De qué estoy hablando De por qué ocurre En estos casos Le voy a colocar Esta pregunta De un examen ¿Ya? A ver Mire esta pregunta Pregunta de examen Nombramiento 2018 Ya no creo que se confunda No voy a pensar Como usted observa En la pantalla Las claves Son precisas No existe clave Que diga No se puede terminar No existe No me sale No Eso no hay Pero lo que sí Está ocurriendo Es que La cantidad de De datos Cada vez es menor Y eso da pie A que pueda usted Crear muchos gráficos O posibles O digamos Más gráficos O datos Que no llegan A ubicarse Totalmente Como este ejemplo Que es un examen A ver ¿Qué nos dice este ejemplo? Hablé algo bien Y vamos a empezar A resolver Elena se sienta Junto a Chario Frente a Bianca Alicia se sienta Frente a Afri Entonces se puede afirmar Que necesariamente El asiento vacío Se encuentra Allá lo vi en Guanotero Porque eso no está En la separata Lo he colocado Para que usted Digamos Se concentre Y Pueda entender De lo que estoy hablando Estábamos Digamos Practicando Los casos En los que puede pasar ¿Ya lo tenemos listo? Ya está A ver Vamos a resolver Entonces Hecho dos gráficos Por algo Para que sea más entendible El primer dato decía Elena se sienta Junto a Chario Frente a Bianca Observe Acá dice que Elena Junto a Chario Pero no me dice Si es junto a la derecha O junto a su izquierda Solamente me dice Que está junto a Chario Entonces Por ejemplo Si yo pongo a Chario ahí En este gráfico Estoy colocando a Elena Que se encuentra Al lado Este Derecho Si De Char Elena La estoy colocando Que está junto Y a la derecha De Char Y Elena Está frente a Bianca Entonces frente a Elena Debe estar bien ¿Está? ¿Cierto? Y usted va a decir Profesor Pero Pero y si Elena está Al lado izquierdo De Charo Puede ser Claro Así que lo voy a dibujar A un costado Elena A la izquierda De Charo ¿No? ¿Por qué he hecho Otro gráfico? Bueno Para ver la otra Posibilidad Que va a ocurrir O sea Suponiendo que este gráfico Lo hace la maestra A ¿No? Un profesor O profesora Y acá este gráfico Lo hace el profesor B ¿Cuál de los dos Será el correcto? ¿No? Incluso hacemos Una edición Ya Suponiendo que son Dos exámenes ¿No? Los exámenes Y cada maestro Hace su solución Un maestro Coloca que Elena Está a la derecha Y otro coloca Que Elena Está a la izquierda De Charo ¿No? Elena frente a Bianca Frente a Bianca En ambos casos ¿Cierto? ¿Cumple? Está bien ¿Cierto? ¿Así estamos bien? Sí Dígame ¿Estamos bien? Elena a la derecha De Charo Y frente a Bianca Hipográfico B Elena a la izquierda De Charo Y frente a Bianca ¿Cumple? Ahora Luego nos dice Este Alicia frente a Dafne Alicia frente a Dafne Eso quiere decir Que debe buscar Dos datos Que están frente a frente Y vacíos Así que son estos dos lugares ¿No? Alicia y Dafne Y en el otro gráfico Ahí está Alicia y Dafne ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? Pero ahora Tampoco me hablan Un detalle Respecto a Dafne ¿No? Y Alicia Si están a la izquierda De Charo A la derecha de Bianca No me dicen nada Lo que sí sé Es que están frente a frente Entonces Quiere decir que Alicia y Dafne Pueden cambiar de lugar ¿Sí o no? Estamos de acuerdo ¿Sí? Porque si Alicia Yo lo pongo arriba Y Dafne abajo Siguen estando frente a frente Igual ocurriría En mi otro gráfico Alicia y Dafne Están frente a frente Y si yo las cambio de lugar Siguen estando frente a frente O sea Siguen cumpliendo El caso Si usted se da cuenta Prácticamente tendría que haber hecho Algo de cuatro gráficos ¿No? Cuatro gráficos Tendría que haber hecho Pero esta vez hice dos Para explicar ¿Cierto? Que te das cuenta ¿Cuál será la clave? La pregunta es Bueno, ahí está el asiento vacío ¿Te falta? El asiento vacío Se encuentra necesariamente A ver A ver Sería la profesora La que no se mueve Pues la que está peregna ahí Necesariamente ¿No? A ver Piense bien Si hubiera sido yo el profesor A Yo digo Ah, profesor Yo veo que En mi gráfico Bianca Veo que El asiento vacío Se encuentra Sí, sería Junto a Dafne Por ejemplo Puedo decir así Profesor Yo he marcado Junto a Dafne Ahí está El asiento vacío Junto a Dafne Y marcaba La letra B ¿Sí o no? ¿Correcto? Pero De repente Yo era el maestro Que hizo el gráfico B Bianca Lo que mueve Y veo que el asiento vacío Está junto a Alicia Y mire También cumple ¿Sí o no? Y marco la B Se da cuenta Tiene la misma posibilidad En clases Pero ¿Cuál es la clave Totalmente cierta? La C Porque en los dos Cumple En los dos Cumple La misma función Claro La clave Totalmente cierta Necesariamente Que sí o sí ¿No? Se cumple Para todos los gráficos Que usted va a crear Es que el asiento vacío Está junto a Bianca Y esa es la clave ¿Lo observó? ¿Entendió ahora De qué estábamos hablando Entonces? Ahora sí Por eso Esto está pasando En los exámenes La cantidad de Digamos de datos Disminuye La cantidad de claves Ha disminuido Pero Ahora los datos No son tan precisos No me asegura La posición De la persona ¿Sí o no? Se da cuenta Entonces ¿Qué hago profesor? ¿Hago cuatro gráficos? ¿Ocho gráficos hago? No, basta con uno o dos ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Coloqué unas flechitas Unas palabritas Ahí indicando De que van a cambiar De lugar ¿No? Y eso me ayuda A entender De que el asiento vacío Que está de color negro Necesariamente O sea Sí o sí Se sienta al lado de Bianca Porque Daphne y Alicia Van a cambiar de lugar ¿Sí o no? Cambian de lugar Pero el asiento vacío En todo momento Se encuentra Junto A Bianca Y es el acto Ahí está De lo que le estaba hablando Muy bien ¿Se entendió? Créanme Pregúnteme dudas Continuamos Seguimos Repetimos Dígame Créanme Todo bien Vamos bien con el ritmo Más rápido Más lento Créanme Quiero escuchar sus comentarios Vamos O sea Esta imagen Se da en cualquier posición Que ponga Tanto a Bianca Y a Elena Y a Charo ¿No? Claro Como se da cuenta Yo a Elena y Charo Les he cambiado de lugar Izquierda a derecha Y Dafne Están siempre En lugares De frente Por más que Elena y Charo Cambie Y Dafne y Elisa Cambie Se generan como Cuatro gráficos Pero seguirá estando El asiento vacío Al lado de Bianca Ok Muy bien Seguimos Entonces retomamos La pregunta Número cuatro Pero no Retomamos la pregunta Cuatro Estamos en la pregunta Número cuatro Ya está A ver Ahora sí Yo pienso que ahora sí Están viendo con otros ojos Los ejercicios ¿Cierto? Ya no están viendo Que todos Ya lo tienen claro ¿No maestros? No Todos los personajes Se ubican De forma fija ¿No? Tienen que leer bien Todas las claves Pueden tener la misma posibilidad De ser respuesta Pero se tiene que analizar bien Si va a crear más gráficos O en un solo gráfico O en dos Usted anota una flechita Un indicador Que los datos puedan variar Y eso le va a servir Al momento de tomar La decisión De la clave Totalmente correcta A ver Veamos Cuatro amigos Tenemos Los amigos M, N, P, Q Juegan a la ronda M se ubica junto a N Q No se ubica junto a N Y es falso Que A ver Quiero que me Progresaran Dos minutitos ¿Ya? Con todas las indicaciones Que he dado ¿Cierto? Quiero que lo resuelvan Vamos Con todas las indicaciones Que les he dado Yo pienso que están listos Y quiero acá La respuesta de todos Correcta A ver Vamos a ver Haga su gráfico Y Me dice ¿Cuál es su clave? La A, la B, la C La D o la E Vamos Dos minutos Y empezamos Ya ¿Cuál es su clave? La B, la C, la C, la C, la C ¿Qué pasa con N Gracias. Muy bien, me dicen la clave, la B, la D, la C, utilizante, ¿ah? Vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Por cualquier parte puedo empezar. A ver, vamos a ver. Empecemos por el dato que nos dice... M se ubica junto a E, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo... Ah, mira, acá vemos... Q no se sienta junto a E. A ver, si acá nos dice que Q no se sienta junto a N, ¿no? Q no se sienta junto a N, entonces N no puede estar aquí, ¿cierto? Y tampoco puede estar aquí N, ¿cierto? ¿Sí o no? No puede estar ahí. Quiere decir que N tiene que estar exactamente al frente. ¿Sí o no? Se deduce. Podemos deducir entonces que Q está frente a N. Ahí está, frente a frente, ¿sí o no? Entonces Q está frente a N, ¿sí o no? Porque no es tan claro. A ver, pero hasta ahí, dime, ¿puede cambiarse de lugar estos dos? ¿Pueden o no pueden cambiar de lugar? Pregunto. ¿Pueden cambiar o no pueden cambiar? ¿Qué me dicen? ¿Puedo cambiar Q y N? ¿Pueden cambiar de lugar o no? No. No, porque le está diciendo que Q está, este, ¿dónde está? Que M está, se ubica junto a N. Sí se puede cambiar, profesor. No se ubica junto a N. Sí se puede cambiar, profesor. Sí se puede cambiar. Porque no cambia nada si lo mueves la Q y la N, no cambia nada, siempre va a estar junto a M. Claro, la M sigue abajo. Ahora, Q está junto a M. ¿M puede estar acá arriba? Sí, porque estaría junto a N. Y M puede estar acá abajo, también, que estaría junto a N. ¿Estás dando cuenta? Hay muchos datos que van a cambiar. Entonces, M puede estar abajo. N, I, P, Q. Esa es una posibilidad. ¿Pero qué habíamos dicho? Profesor, Q y N pueden cambiar de lugar. ¿Sí o no? Pueden cambiar, Q y N pueden cambiar. ¿Quién más puede cambiar? P y M también pueden cambiar. ¿Sí o no? Porque si a M usted le pone arriba, sigue estando al costado de Q. ¿Sí o no? ¿Correcto? Y si Q se le pone a la derecha y M arriba, sigue estando juntos, ¿no? Pues si usted quiere dibujar otro gráfico, dice. Profesor, yo quiero colocar a M arriba y P abajo. Y quiero colocar a Q a la derecha y N a la izquierda. ¿Sigue cumpliendo las condiciones o no? Sigue cumpliendo las condiciones. M está junto a N y Q no está junto a N. Punto. Se da cuenta. Entonces, ¿cuántos gráficos estuviera creando usted? Estaría creando cuatro gráficos. Si usted se describe los cuatro gráficos o solamente hace lo que se ha dicho ahorita. Colocarle unas flechas indicando que los datos varían. Según eso, ahora sí. ¿Cuál es su clave? Ahora sí ya está más claro, ¿cierto? Vamos a ver acá. La buena mayoría me había escrito. La B, profesor. La B, la B. Otros han escrito la D. Otros la C. Se da cuenta. ¿Acertó o no acertó? Sí, profesor. La B. La 1 dice Q está junto a N. ¿Es verdad? La 1 va a ser verdad, totalmente verdad, por más que los datos puedan cambiar. Recuerde, observe bien, P y M pueden cambiar y Q y N van a cambiar. En todo momento en que cambien los datos, ¿Q estará siempre junto a M o no? ¿Usted qué dice? Sí, sí. Eso es verdadero. Es totalmente verdad. Ojo, totalmente verdad. ¿Sí o no? Si usted dibuja los cuatro gráficos, lo que son cuatro, cada línea representa un cambio. Y así que va a haber cuatro gráficos. Y los cuatro, va a ocurrir eso. La 2, Q está frente a P. ¿Eso ocurrirá? Es falso. Si usted los cambia de conducción. No, no. No, eso es un burro. Si P lo manda abajo, no va a pasar. Entonces, la 2 es totalmente falso. Y la 3, M está frente a P. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. Tienen bien los datos y listos. ¿Cuál es falso? Es la pregunta. Solo la 2. Solo la 2. Se están dando cuenta. Y si la pregunta hubiera dicho, de repente, Q está a la derecha de M. A ver, Q está a la derecha de M. Q a la derecha de M. Q a la derecha de M. ¿Es verdad? Q a la derecha de M. Falso. Es falso. Es verdadero. Es falso. Claro. Así como está en el gráfico, no. Q. Q está a la derecha de M. Sí. Bueno, Q está a la izquierda. Pero si a M yo lo pongo arriba, o sea, ahí tenemos un verdadero y un falso. ¿Qué saldría de respuesta? Falso. Porque esto está pasando en el examen. Usted le pide algo que esté totalmente seguro. O sea, totalmente falso o totalmente verdadero. Pero no a medias. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa si la respuesta es a medias? No la marca. Porque usted, así como la pregunta del examen que ya le puse hace un momento. ¿Se acuerda? Que le preguntaron necesariamente. ¿Se acuerda? ¿No? Tenía que estar totalmente seguro en todos los casos. Pues acá me preguntan que Q está a la derecha de M. Entonces, según el gráfico, yo veo que no. Pero si yo a M lo pongo arriba. ¿No? Si a M lo pongo acá arriba. Y a Q aquí. Entonces, Q sí estaría a la derecha de M. De M. Y sería verdad. ¿Qué hacemos? Sería. Entonces, en este caso no sería totalmente seguro. Recuerda que para que se marque. Está totalmente seguro. Así que la clave es la número 2. Ahí está. Muy bien. Muy excelente. Felicitaciones a todos aquellos que marcaron esta M. ¿Correcto? Los que marcaron otra clave. A seguir. A concentrarse. ¿Seguimos, seguimos, seguimos? Sí, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. Pregunta número 5. A ver. Esta pregunta. A ver, me hago, me hago, a ver, lealo bien. Andrés, que es el niño más alto del salón. Esta es la sencilla. A ver, sencilla está. A ver. 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 Gracias. Dice, Andrés es el niño más alto del salón. En el mismo salón, Brenda es más alta que Cine y es más baja que Dora. De estas afirmaciones puede concluirse que Brenda y Cine y Dora son más bajas. A ver, esto está sencillo, ¿no? Está sencillo esta pregunta. A ver, ¿por qué dato podemos empezar? Bueno, por cualquiera de los datos, se elige cuál es el dato más cómodo, ¿no? Lo que tenemos claro es que Andrés es el más alto. Entonces Andrés va arriba de todos. Luego dice, Brenda es más baja, es más alta que Cine y más baja que Dora. Brenda es más alta que Cindy, pero más baja que Dora. Quiere decir entonces que Dora, ¿no? Que Dora. ¿Qué Dora? A ver, a ver, veamos. Esa es la pregunta. Dora, ¿no? No es Dori, es Dora. Ya. Entonces, tenemos aquí, Andrés es más alto que todos. Y Brenda está en medio de Cindy y de Dora. Porque Brenda es mayor que Cindy, pero es más baja que Dora. Por lo tanto, Brenda se encuentra en medio. ¿Cierto? A ver, aquí en esta lectura. Brenda es más alta que Cindy y más baja que Dora. Brenda se encuentra en medio. Mayor que Cindy, pero más baja que Dora. O sea, Brenda se encuentra en medio. ¿No? Y D Andrés, como es el más alto de todos, va a estar arriba. Así que está sencillo de concluir. A ver, le escucho cuál es la respuesta. La 1, ¿verdadero o falso? La 1. La 1, ¿verdadero o falso? Verdadero, Cindy. Verdadero. La 2, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. A ver, ¿Andrés es más alto que Dora? Sí. Sí. Verdad. Pero es más bajo que Cindy. No, no, no. Entonces, la expresión completa es falsa. ¿Ya? Porque, profesor, pero la primera parte es verdad. Y la otra parte es falso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdadero y falso? ¿Qué significa? Falso. Se tiene que escribir la expresión completa. Es falsa. No vamos a hablar ahorita de proposiciones del tema de silogismo, ¿no? Porque dice acá, proposición verdadera y proposición falsa es igual a... Verdadera. Es un tema ya de... Que vamos a hablar después, estoy. ¿No? De lógica proporcional. Además, en este tipo de expresión se quiere algo totalmente cierto. Entonces, si pasa duda, quiere decir que es falso. No se puede asegurar. Queremos cuál se puede concluir, dice. O sea, se concluye afirmativamente. Y... Dora, la más baja de todos, falso. 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 Así que, ¿cuál es la verdadera? Verdadera, verdadera. Solo la u. Solo. ¿Está? Sencillo, ¿no? Esta pregunta estuvo sencilla. Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien, doctorita? Creo que sí, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, pero... Sí. Sí. Sí, pero... A ver, una pregunta de orden circular. Ahora sí, yo creo que ya... Ahora tenemos claro cómo se resuelve el ordenito circular. ¿Cierto? Ahí veamos. Lo dice ABCD. Y es, se sientan a la mesa circular con sencillas, ¿no? Ya está. A ver, a ver. Tenemos tres datos. ¿Por qué datos va a empezar? A ver. ¿Quiere intentarlo usted primero o ya lo resolvemos? Díganme a usted con confianza. ¿Lo resolvemos ya? Ya está claro. ¿Quiere intentarlo? ¿Lo resolvemos? A ver. Lo importante es aquí por qué dato va a empezar. ¿Por qué dato va a empezar? Por el dato de D se sienta frente a él. A ver, espiro presente y me va a escribir en el chat su respuesta, ¿ya? Y entre los que aciertan, entre los que aciertan, entre los que aciertan, le vamos a asesquiarle algo. No sé si me viene en pantalla. Le voy a asesquiar, le voy a asesquiar este presente. Ahí está. ¿Se ve? Por aquí. Ahí está. Por aquí. Uy, no se ve. Ahí, ahí. Ah, es que estoy con una pantalla. Ahí está. Más o menos. Le voy a asesquiar a los que aciertan. ¿Por qué? Es un DVD de los videos de las capacitaciones de entrenamiento lógico. Ya, para los que deseen, este. Sobre todo para los que aciertan, los que hacen ese ejercicio, ¿ya? Así que nuevamente pongo el ejercicio en pantalla. Para los que aciertan, lo voy a sortear entre los que acierten. Esperando que todos acierten esta pregunta. Le damos exactamente tres minutos. Vamos. ¿Qué hay que hacer? Está en pantalla. Bueno, también lo tienen en su separata. Vamos a ver quién es el afortunado o afortunada. No, para motivarlo. Bueno, vamos a motivar, maestros. A resolver. ¿Ya? ¿Me escriben en el chat su respuesta? Hoy, dos minutos. ¿Ya? Cuando escriben en el chat, terminamos. Se terminó la oportunidad. Así que empezamos ya. Saquen su hojita, pongan su respuesta. Vamos. Gracias. 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 Listo, listo. Terminamos. A ver, voy a escribir en el chat. Terminamos. Listo. Terminamos maestros. A ver. Vamos a ver, a ver, me han puesto en tres claves la letra D y la letra E, estoy viendo, letra B y letra D. A ver, vamos a ver cuál será la clave correcta. Vamos a resolverlo. Dice, ¿por cuál debo empezar? A ver, ¿por cuál me conviene? Me conviene empezar por el tercer dato. C está junto a la izquierda de A, entonces pongo a C, se encuentra a la izquierda de A, ¿cierto? Ahí está. Y frente, no, ahí está, C se encuentra, vamos a colocar, se puede estar por aquí, ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Y C se encuentra junto a la izquierda de A, ¿sí o no? C se encuentra junto a la izquierda de A. Ya está. Luego, A no se sienta frente a B. Quiere decir que los únicos lugares que están frente a frente son estos dos. ¿No? O sea, si acá está, B puede estar aquí, B puede estar por aquí, o B puede estar por aquí. ¿Cierto? Hay tres lugares para B. D no se sienta, D se sienta frente a E. Ah, ya, entonces ahí ya tenemos creo que algo claro. Para que D se siente frente a E, tiene que buscar dos asientos que estén frente a frente. Y los únicos dos asientos son estos dos, ¿cierto? O sea, los únicos dos asientos son estos dos. Por ejemplo, D y E. ¿No? Claramente nos quedaría F por acá. ¿Cierto? Así que escribiéndolo en limpio sería algo así. ¿No? Ahora, hay un detalle respecto a D y a E. ¿Cuál es el detalle respecto a D y a E? A ver. ¿Quién que se nieve por la ola? A ver, dígame. ¿Pueden cambiar de posición? Claro, ¿ya ves? Y ahora sí, ya estamos claros. Claro, ya hemos aprendido algo nuevo. D y E pueden cambiar. ¿Y qué hago? ¿Hago un gráfico aparte? Puedo hacerlo. Pero si no, mejor yo pongo una doble flecha y indico que hagan. ¿Ya está? Esa flecha me indica que puedo cambiar. Y eso lo tengo clarísimo ahí porque voy a marcar mi clave. ¿Sí? Entonces, en las claves tenemos la... A ver, la primera. Acá sería uno en romano, ¿sí? No, pero no salió acá. Uno en romano. Él era dos romanos. Y él era tres romanos. Ya, listo. A ver. A ver, podemos afirmar que C se sienta frente a B. A ver, ¿eso será cierto? ¿Es verdad o no? Es totalmente cierto. ¿Verdadero? ¿Talmente es cierto? Verdadero. ¿Verdadero, no? Totalmente. Frente. Verdadero. Se encuentran... Verdadero. Ah, frente. Sí, sí, sí. C se sienta frente a B. Sí, C está frente a B. Porque por más que D y E cambien de lugar, C se encontrará frente a B. La segunda dice, ah, se sienta junto a D. Sí. ¿Eso puede ser verdadero? Sí. ¿Está junto? No, no. ¿Está junto? No, señor. Falso. Es falso, porque si se sienta junto a D. El lugar no va a estar frente, no va a estar... El sol puede ser verdad, pero también puede ser falso. ¿Qué significa, entonces? Falso. Que esta clave es... Falso. Falso. Pero tiene que ser totalmente verdadero, ¿no? Así que, la 2 no es. Porque si D cambia el lugar con E, ya no estaría junto a... Y F se encuentra frente a... Verdad, D. Así que, la pregunta es... Podemos afirmar que... La 1 y la 3. La 1 y la 3. La B. La B. Así que, la B. Correcto. O sea, y las ciencias de todos quieren ser acertados. Estimuladamente es un solo DVD, no es... Vale, es un DVD. Me gustaría recalcarlo a todos, pero uy, prácticamente todos han acertado. Ah, no, son pocos. La gran mayoría puso la clave en la letra D. Ah, ya ves. Entonces, antes de irnos... Espera, vamos a... Vamos a... A ver, rapidísimo, rapidísimo. Desde la palabra terminamos para arriba. A ver, a ver, tenemos la letra D, ¿no? Tenemos... Laura, que aceptó. Marta Ugaz, Gilmer. Auris Vargas, Sashenta. Elisa. Miriam. Y Zela. Rubí. Son los que han acertado, ¿no? Entonces, entre ellos, hacemos girar la rueda. A ver, giramos, 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 giramos. Gira, 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 gira. Ahí está. Y tenemos por acá... ¿Cuál es el nombre? Bueno, acá dice... Rubí... No, eh... Sí, Rubí Lucero. ¿Está presente? Rubí Lucero, Rubí Lucero a la una. Rubí Lucero a las dos. Rubí Lucero levantó la mano. Rubí Lucero a las tres. No tiene audio, creo, la maestra Rubí. Ah, sí, acá estoy, me dice. Muy bien. Felicidades, maestras. La llevaron a Libirí. Me escribe... Antes de irme... Este es mi número, mejor. Me escribe en mi WhatsApp. 931-031-540. Me escribe ahí su... Eh... Número completo, sobre todo su correo. Un correo Gmail, para que... Haga captura de la pantalla. Y me escribe en el WhatsApp. Yo soy la ganadora del DVD. Seguro Rubí Lucero. Y se manda un correo. Y ahí lo vamos a enviar, porque... No le puedo dar forma presencial. Ya sabe. Para evitar esto, es evitar la... Está esta situación, pues. Se lo va a enviar por correo. Y Libirí. ¿Ya? Me escribe, maestra. No se olvide. Listo. Seguimos. A ver, a ver. Vamos, vamos. Más ejercicios. Otro ejercicio más. Vamos a buscar uno más. Uno más, uno más. Otro más. Otro más. Por acá. Vamos con el problema. Este problema, ¿no? Lo que pasa es que en la separata también hemos colocado el tema de orden y formación, utilizando cuadros de la entrada. Pero no lo vamos a tocar hoy día, porque no va a casar el tiempo. Lo haremos en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a andar en el tema de orden y formación, utilizando cuadros o esquemas. Porque este tema puede ser con situaciones de gráficos simples. O sea, con características simples o más características. Entonces, lo vamos a andar con mayor claridad en la siguiente clase. A ver, 15 estudiantes, A, B, C, D, E, que están alrededor de una mesa circular. Ahí está, con 5 asientos, ¿no? Según los datos que tenemos ahí, solamente tenemos dos datos. A se sienta junto a D y E no se sienta junto a B. Y ahora tenemos que ver las afirmaciones, la 1, 2 y 3 de los romanos, cuáles son verdaderos. Nuevamente, a ver, intente. Vamos, tiene que... Este tema no lo vamos a volver a repetir. Quizás en un repaso más adelante. Pero este tema tiene que quedar claro. Es decir, el lineal y el circular tenemos que cerrarlo hoy día. Así que, aún así, ha habido unos, maestro, que ha habido equivocación. Así que, vamos, hoy día tienen que intentarlo. Vamos a ver, inténtelo nuevamente. La última, tiene que salir, maestro, tiene que salir, vamos. Ustedes pueden. Gracias. 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 La A se sienta junto a la B. La A se sienta junto a la B. La D... Muy bien. Esta vez son cinco. Entonces, cuando llega a la derecha, es obvio que va a ser el más cercano, automáticamente. Bien, entonces tenemos acá. hay muchas formas por empezar tenemos que A es junto a D así que podemos colocar por ejemplo A D así podría ser así ¿no? podría ser por aquí podría ser este A junto a D puede ser así A D también puede ser así ¿no? hay muchas posibilidades y eso vamos a tener un detalle ¿no? al momento de desplazar por ejemplo si yo pongo A por aquí puedo colocar A D ¿sí o no? ¿correcto? pero ya le puse las flechas de que cambien ¿sí o no? ¿pueden cambiar o no pueden cambiar? pueden cambiar porque acá nos dice que A se sienta junto a D así que ambos pueden cambiar de lugar ¿sí o no? pueden cambiar de lugar pero siguen estando juntos ahora E no se sienta junto a B quiere decir que E y B al no sentarse juntos no puede ser así por ejemplo E y B no pueden estar así ¿no? ¿cierto? no están en dos sillas continuas entonces me parece que pueden estar preparados por ejemplo así pero dígame E y B ¿pueden cambiar de lugar o no pueden cambiar de lugar? ¿preguntas? ¿preguntas? sí pueden cambiar ¿pueden cambiar o no pueden cambiar? sí sí pueden cambiar correcto A y B pueden cambiar de lugar y C iría en ese lugar ¿sí o no? entonces le voy a colocar con una flechita E y B también pueden cambiar ¿sí o no? la idea es que no se sientan juntos entonces según esto marco mi clave ¿no? estamos bien ahora ya tiene claro que existen datos que no se establecen ¿no? fijos en el gráfico pueden cambiar de lugar y eso afecta la respuesta porque si usted lo deja como está ahí en pantalla sin considerar digamos las flechitas de los cambios usted puede haber marcado unas respuestas que puede encontrar incluso en la clave y podría marcar y considerarla como cierta a ver ¿cuál es la respuesta entonces? dice la 1 A se sienta junto a B A se sienta junto a B no si yo los cambio de lugar puede ser que sí y si no los cambio no entonces no es totalmente verdadero ¿no? verdadero o falso así que es una duda recuerda que tengo que marcar cuáles son verdaderas se refiere a las que son totalmente verdaderas la 2 D se sienta junto a E a ver D se sienta junto a E D junto a E no falso no pero si uno cambia de lugar cambia de lugar sí podría ser si cambia entonces más o menos verdadero o falso entonces tampoco la voy a marcar porque necesito una que esté totalmente verdadera la 3 se sienta junto a E verdadero y si lo cambio de lugar E y B igual sigue siendo verdadero correcto entonces ¿cuál es totalmente verdadero? ay perdón casi marco la A no la A solo la B una B una B que solo el 3 ¿no? solo 3 la clave de la B dice muy bien maestros felicitaciones felicitaciones porque creo que ya está redondeado el tema ¿cierto? una más una más ¿sí? ¿tenemos tiempo por una más? ah sí sí tenemos tiempo para más veamos ¿qué número? ¿qué número? ahí déjenme ver ¿qué número tenemos? a ver vamos a ver vamos a ver que hemos hecho la 1 2 3 4 la 5 la 6 también la 7 ya sabe que es otro tema pero lo puede ir haciendo no hay problema igual lo vamos a hacer la siguiente clase la 8 acabamos de hacer la 9 a ver ¿cuál puede ser? allá vamos con la 11 la 11 ¿no? estamos haciendo orden a ver la 11 la 11 vamos con la 11 una pregunta muy parecida a un nombramiento de la 11 cuando hablaba de los de los edificios donde vivían unos personajes a ver hasta ahí ya lo tienen listo pasamos a la pregunta 11 ya vamos a la 11 ahí está una pregunta que habla de un edificio y cuatro individuos en este edificio a ver, a ver ¿cuántos saldrían? ¿cuántos saldrían? ¿cuántos saldrían? ¿cuántos saldrían? Son cuatro hermanos, ¿no? Cada uno en un piso diferente. Ya está. A ver, dato clarísimo. Arturo viene en el primer piso. ¿No? O también puede decir, Arturo tiene que subir. Claro, a ver, me escucha, me escucha. ¿A qué es todo fácil? Porque, bueno, el dato dice que Arturo viene en el primer piso. Pero también puede pasar que el texto diga, Arturo siempre tiene que subir para visitar a sus hermanos. Ah, entonces, si siempre sube, está en el primer piso. ¿No? O Arturo no tiene que subir o usar el ascensor para llegar a su casa. Haya el video en el primer piso. ¿Te da cuenta? O sea, puede haber otra frase. No necesariamente tan explícito como ve en pantalla. A ver. Ahora, el detalle es la información que tenemos. Mario vive más abajo que Jorge. Si yo hago un costadito, por ejemplo, aquí. Mario. Hago mi línea vertical. No, en este caso he dibujado el edificio a modo recreativo, ¿no? Pero, esta es la línea vertical. Y dice, Mario vive más abajo que Jorge. Ahí está. Y Willy vive en el piso inmediato superior al de Mario. O sea, puede haber hecho de esta manera, por ejemplo. En el segundo piso tenemos a Mario. En el segundo piso tenemos a Mario. Y acá tenemos a Jorge, por ejemplo. Porque Jorge... No, Mario vive más abajo que Jorge. Yo puedo colocar a Jorge acá. Y acá a Mario. Y Mario está abajo, ¿cierto? Cumple la condición. Pero, el detalle es que la oración está aquí. La última dice, Willy vive en el piso inmediato superior al de Mario. Esa palabrita, inmediato superior, ¿no? La verdad es que clave. Después de Mario. Que está exactamente arriba de Mario. Arriba de Mario, sí. Arriba y contigo. Así que quiere decir que Jorge no es el que está en el tercer piso, ¿no? En ese tercer piso debe estar Willy. Así que, esto quedaría así. Mario Willy, ¿sí o no? Sí. La palabra inmediato superior que dice que está exactamente contigo. Arribita nada más. Por ejemplo, acá decimos, Jorge está arriba de Mario. Sí. Pero Willy está inmediatamente arriba de Mario. Ah, entonces es el contigo, el consecutivo, el adyacente, el seguido. Bueno, podemos decir que Arturo está inmediatamente abajo de Mario. ¿No? Esas palabras contigo, adyacente, inmediato, ¿no? Juntos. Inmediato inferior. Usted tiene que recordar que es un dato más. Puede decir también inmediato inferior. Claro, también. Por ejemplo, si hubiera dicho, respecto a Willy. Ya, respecto a Willy. ¿Quién es su inmediato inferior de Willy? Mario. Mario. Pero usted dice, ¿quién está abajo de Willy? Mario. Puede ser tú, los dos. Pero por sentido común, marcaría Mario que es el más cercano. Si es que ocurren las dos respuestas en el clave. Claro. ¿Ya? Dice inmediato inferior o el contigo. O también puede decir respecto a Willy. Willy se encuentra adyacente a Jorge y Mario. ¿Sabes esas palabras? Adyacente. O Willy se encuentra entre Jorge y Mario. Ahí está otra palabra. O Willy se encuentra al lado de Jorge y Mario. Ahí están muchas palabras que me indican que se encuentra en medio. Bien. Entonces, la respuesta es en qué piso se encuentra Willy y tercer piso. Ahí está. Cuando dice al lado, profe, es también lo mismo lo que está manifestando. Inmediato inferior. Es que si hablamos de, por ejemplo, si hablamos de Arturo. ¿Quién está al lado de Arturo? ¿Quiénes están al lado de Arturo? ¿Quién me dice? Mario, Willy. Mario. Solo Mario. Mario está junto. Perdón, Arturo. ¿Quién está junto a Arturo o al lado de Arturo? Es Mario. Mario. Es el único. Pero cuando usted, porque debajo de Arturo no hay nadie, pues no. Entonces, Arturo solo tiene adyacente a una persona. Pero cuando decimos que Mario, si Mario es adyacente a Willy y a Arturo, quiere decir que es adyacente a dos personas. O sea, por lo tanto, Mario se encuentra en medio. ¿No? Si hablamos de Jorge, Jorge es adyacente a Willy, a una sola persona. Eso quiere decir que está en un extremo. ¿No? Para que una persona sea adyacente o se encuentre al lado de dos personas, quiere decir que se encuentre en medio de ellas dos. ¿Ya? Bien. Listo. Una más, una más, una más. Seguimos buscando una más. A ver, vamos a buscar una más, una más. Vamos a ver. Toma falta de... Dicimos el uno, el dos. El tres, el cuatro, el cinco, el seis, el ocho. El nueve, ¿no? Falta el nueve, creo. Sí, sí. El nueve, el nueve, el nueve. El norte. Disculpe para decirle un desorden. Es que... Pues sin querer, sin querer. Ahí está el nueve, ¿no? Ahí está. Vamos al nueve. Seis amigos ABCD se sientan simétricamente. A ver, vamos a intentarlo. A ver, vamos. Pregunta de despedida. Vamos a ver. Pregunta número... Pregunta de despedida. Vamos a ver. Pregunta de salida. Vamos a ver. ¿Cuánto es Rodríguez? Sí. A se sienta. A se sienta. A se sienta. A se sienta. Muy bien, excelente. A ver, vamos, hay que irse animado a resolverlo. Tenemos aquí el gráfico, empezamos por el dato 1, 2, 3, empezamos por el mirar dato. A se sienta junto y a la derecha de B. Si yo pongo a B, a ver, mi lapicito, mi lapicito, por acá, por acá, puede empezar por cualquier parte. A se sienta junto y a la derecha de B. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, a B, me conviene colocar a B en este lado, así que... ¿Sí? A se sienta junto y a la derecha de B. ¿Dónde podría colocar a? Bueno, en cualquier lado puedo colocarlo. En este caso, la puedo colocar aquí. Ahí está, A. Entonces, A se sienta junto y a la derecha de B. Entonces, si B tenemos aquí, A está a su derechación, al lado derecho y junto. Y frente a C. Ahí está. Ya está. Luego, E no se sienta junto a C. Entonces, E no puede estar en ninguno de estos dos lados, porque estaría junto a C. Ese es el segundo dato, el tercer dato, ¿no? Y E tendría que estar aquí. Y luego, D no se sienta junto a B. Entonces, D no puede estar en este lado, D tiene que estar acá arriba. Y me quedaría F por aquí. Y así tendríamos toda la grafica, ¿no? Claro, se parece mucho ya con la práctica, lo podemos hacer más rápido. Entonces, ¿dónde se ubica F? Nos damos cuenta que F se ubica justo en medio o entre o adyacente a B y C. ¿Han acertado? Espero que sí. A ver, vamos a ver en el chat. Me van a acertar, me han puesto la A, la C. Muy bien, felicitaciones. Para los maestros, 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 Elisa, Yoselin, Yashenka, Marta, Auroris, Gladys, ¿no? A ver, por sus participaciones, Rosa, muy bien, Silvio, que están participando. Muy bien, felicitaciones, maestros, entonces. Nos despedimos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Agradecerle. Muchas gracias. Bueno, espero que realmente hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Maestros, maestras, muchas gracias. Encantado de apoyarlos. Vamos a estar así haciendo un equipo con el profesor, este... Con el profesor Jan. Sí, me ha comentado para apoyarlos ahora en la parte de los centros lógicos. Espero que estén conformes, no sé si están de acuerdo, estamos bien, no sé.